Si estás agobiado y pretendes relajarte, olvídate de poner la mente en blanco. Eso es imposible. Lo único que vas a conseguir es agobiarte aún más. La mente está diseñada para tener pensamientos, para que vayan pasando los pensamientos por tu cabeza uno detrás de otro y que intentes encontrar la solución a los problemas que allí vayan surgiendo. Lo que sí que puedes hacer es llevar tu mente a la respiración. Es decir, poner foco en las sensaciones de la respiración en tu cuerpo. De esa forma, mientras tengas a tu mente ocupada en las sensaciones de la respiración, no estará alucubrando ni pensando en todos esos problemas que te agobian. Prueba centrarte en la respiración, percibir las sensaciones de la respiración en tu cuerpo. Pon foco durante un minuto o dos minutos en la respiración y verás cómo así consigues relajarte.